Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes, para el canal OZ Producciones. Qué gusto saludar al Mago Donner, quien está en la organización de los 60 años del barrio Policarpa aquí en la ciudad de Bogotá. Mago Donner, un saludo bien especial y bienvenido al canal OZ Producciones. Gracias Otto y bueno, gracias a ustedes por estar aquí presentes en este bello acto. Ok, perfecto. Bueno, ¿cómo se sintió con la invitación que usted le hizo a todos sus colegas y que vinieron a acompañarle precisamente en este acto? No, muy contento porque bueno, y también aparte de los colegas, la gente del barrio y de la localidad pues respondió. Así le cumplimos una vez a la localidad y pues al Fondo de Desarrollo Local, gracias a los recursos en la que hace posible estos eventos. ¿Ya venían haciendo este tipo de actos anualmente o este es el más grande que han hecho? Este, desde antes de la pandemia, es el primero que hacemos así, así como el Magno. Muy bien. ¿Ya ha tenido la oportunidad de compartir con todos estos magos que le acompañaron esta noche, inclusive con el maestro Gustavo Lorgia? Sí, claro. Hemos estado en varias oportunidades representando el país también. Estuvimos pues antes de la pandemia, lógicamente, estuvimos en México, hemos estado en Perú, Argentina, Chile, Brasil. Y bueno, nos aproximamos para ir a Europa, aparte de España, Italia y Francia, pero llegó la pandemia y nos cortó la gira. Pero entonces pensamos saber reanudar una vez que se normalice esto de la pandemia. Así es, ya lo hablaba precisamente lo de la pandemia. ¿Le tocó hacer shows virtuales? ¿No es lo mismo que estar en contacto con el público? No, lógicamente, la gente no se emociona lo mismo y el mago no se emociona lo mismo estando detrás de un computador que teniendo el cariño de la gente. Por ustedes es que hacemos esto. Además que la gente en casa se distrae viendo un computador, de repente lo llama y se pierde en el show. Sí, 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 mientras aquí se notó, bueno, como volver a vivir, ¿no? Notó. Así es. ¿Quiénes le acompañaron esta noche aquí en el show, en el teatro? Hoy los acompañaron el mago Hasper, mago de magia infantil. ¿Qué experiencia tiene él? Él tiene muy poca experiencia, lleva tres años como a nivel profesional. Tenemos al mago Sebastián. Sebastián viene de un proceso que hicimos aquí en la localidad, que es una escuela de formación de magia. Y sacamos 15 chicos y de esos él fue el más destacado, todos fueron destacados, pero él dijo yo quiero participar, insistió y lo tuvimos acá. Tenemos el mago Jolala, un mago que combina la magia con el Claude. Con él estuvimos en México, obtuvo el segundo puesto en un festival. Muy bueno. Y bueno, tuvimos al maestro Gustavo Lorgia, que no tiene presentación, uno de los iconos de la magia colombiana. Así es. ¿Usted ya está a la par en el acto mágico, al igual que el maestro Gustavo Lorgia? Bueno, tenemos diferentes rutinas y como los cantantes, cada uno es bueno en sus temas y bueno, yo también hago mi rutina. ¿De cuándo se conoce con el maestro Gustavo Lorgia? Hace 27 años más o menos, o 28 años, yo inicié y bueno, desde muy niño siempre lo miraba yo en televisión y nunca pensé pues, tener un acercamiento a los magos, a la magia y bueno, poder ya estar con él trabajando. ¿Los shows de magia tienen la complejidad que en cualquier momento pueden fallar o ustedes ya van totalmente seguros a que el acto sale perfecto al 100%? El acto sale perfecto al 100% porque se tiene mucho trabajo y mucho ensayo. Este es el resultado de muchos ensayos. Muy bien. ¿Hay actos que son los mismos, simplemente innovan con modelos, con diferentes atuendos? Con variantes, son las variantes las que se hacen. Y bueno, innovamos y porque cada día la magia se renueva. Actualizamos y bueno, presentamos algo nuevo para el público. Muy bien. ¿En toda parte de Colombia admiran la magia o usted nota que de pronto en los pueblos es donde la gente es más querida con ustedes? En todo el pueblo, en todos los barrios, todas las ciudades y en todo el mundo, la magia es un epicentro de entretenimiento, de recreación y sobre todo de mucha sombra. Vago Donner, dentro de su familia hay más personas, más miembros que les gustan de la magia o son artistas en otros campos? No, mi hija, mi hija algunas veces actúa conmigo muy esporádicamente porque ella es profesional en la salud, pero cuando hay oportunidad pues trabaja conmigo. Excelente, bueno, y hay que enseñarle un poquito de magia también para que no se pierda el encanto, además la cadena de este hermoso arte. Claro que sí, ahí estamos y también esperemos que mis nietos y mis biennietos y bueno, los que vengan pues sigan con este bonito arte. ¿Qué mensaje le damos a los niños ya que se aproxima Navidad y a los adultos también, para que los cuidemos? Que nunca dejen de soñar, hagan lo mejor y háganle caso al papito y mamita, ellos siempre tienen la razón. Bueno, perfecto, Mago Donner, muchas gracias por estar en el canal OZ Producciones presentando esta entrevista para todos nosotros y también para el mundo porque va a estar en YouTube y naturalmente el agradecimiento por hacer parte de este homenaje a los 60 años del barrio Policarpa aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Qué queda? ¿En qué dirección para que la gente se entere? Oiga, queda en la zona textil de Bogotá, calle Primera a calle Quinta entre Carreras Décima y calle Trece Sur. Contigo al Hospital San Juan de Dios, ahí queda el barrio Policarpa, la zona textil. Muchas gracias, muy amable. Otro a usted y bueno, felicitaciones del barrio Policarpa en sus 60 años. Es el Mago Donner quien ha estado con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias!